Buen día, Secretario de Hacienda, y yo siempre digo lo que pienso, porque mi pecho no es bodega, de un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón, de una empresa vinculada a García Luna, un contrato para capacitar a funcionarios, por 19 millones de dólares. Aquí está. Miren, y se deben casi seis millones de dólares. Y saben que lo que se debe es para pagar un curso de capacitación que recibieron tres personas. ¿Saben cuánto tiempo tardaron los cursos de capacitación o el curso de capacitación para tres personas? Una hora y media. ¿Cuál es la empresa? Una empresa. Entonces, está la factura y nos están pidiendo que paguemos, pues vamos a presentar denuncia. Pero todo esto, bueno, yo me enteré ayer. ¿Pero es una empresa ligada a García Luna o...? Es una empresa ligada al señor García Luna.